este programa es presentado por Betton, una apuesta hace la diferencia. Augusto Nicolás Samper, pero por encima de todo Camargo, ha llegado el viernes y ha llegado el fin de su interinato, aunque tengo ganas de dejarlo ahí porque usted sí que sabe quién hace la diferencia. A ver, para este viernes, ¿Qué hay? Los cuadrangulares semifinales comienzan ya este fin de semana y uno de los partidos más importantes de todos los que vamos a ver, va a ser Junior y Millonarios, Junior seguramente contará con ese tridente tan terrible de ataque, terrible en el buen sentido, por supuesto, de Caicedo enamorado, Chará, y como punta de lanza, Carlitos Baca, un goleador incombustible que sigue marcando desde todos lados Millonarios, confirmo su técnico Alberto Gamero, que estará utilizando la misma formación del partido pasado, que Millonarios ganó tres por cero el Chico. Entonces hablaríamos de Álvaro Montero, Álvaro Montero en el arco, Alfonso, Vargas, Ginás y Hernández en el medio, Steven Vega, Giraldo, Daniel Ruiz, Emerson Rivaldo Rodríguez, Beckham Castro y Leonardo Castro. Esa será la formación a utilizar de Millonarios que enfrenta ese reto, pero también va a enfrentar un calendario muy atiborrado, porque tendrá que disputar ese partido el sábado, tendrá que disputar Copa Libertadores a mitad de semana, y luego también recibirá el sábado domingo, el fin de semana también, al Deportivo Pereira. Tres partidos en una sola semana, y con la noticia de que Daniel Cataño, su talentoso futbolista, están evaluando para ver si tiene que ser operado de una hernia inguinal de vieja data. Si lo operan ya, se perderá el resto de los cuadrangulares y probablemente el resto de lo que pase en este torneo. Si lo operan después, tendrán que forzarlo para que llegue bien al partido contra Bolívar en el Campín, y de ahí sí se tomará una decisión. Betson, una apuesta hace la diferencia.